El acceso a sus cerros, hoy presentaron nueva señal ética para llegar hasta el Cerro El Carbón. Todo esto en medio de la discusión respecto al acceso libre a las montañas, un proyecto de ley que sigue en trámite en el Congreso. Es uno de los seis cerros del cordón montañoso del Parque Metropolitano, la cumbre más alta, Cerro El Carbón. Desde 2019 ha aumentado el número de personas que ingresa por el sector de la pirámide a visitarlo. Es por eso que a lo largo de sus 3,9 kilómetros de ruta se instalaron estas señaléticas de orientación para quienes van a practicar senderismo. Por financiar esta primera etapa, que es con señal ética, que son ajustes también en un punto arriba donde hay unos baños, también nuevos cicleteros y queremos ahora seguir mejorando este espacio y formalizarlo, tener un nuevo acceso a la montaña aquí desde el Parque Metropolitano. Por ejemplo, el San Cristóbal es bueno para empezar, porque es livianito, y después puede hacer todo esto. Sí, a mí la franja deportiva como que me motivó y promovió muchísimo a empezar a hacer deporte y de manera como más sistemática. Los trabajos continúan porque hasta ahora este acceso sigue siendo informal. Pero a diferencia del Cerro El Carbón, otros son de propiedad privada, situación que ha ocasionado problemas a sus visitantes. Por la entrada de Farellones, donde tuvieron a toda esta gente, en la entrada arriba donde está la Cruz del Larra. El recorrido hacia Hacienda Las Varas era habitual para este grupo de ciclistas, pero... Nos encontramos con un carabinero en moto, yo iba con un grupo como de cinco amigos aproximadamente, y nos detiene, no nos deja pasar, nos dice que estamos en propiedad privada y que en ese minuto estábamos detenidos. Un terreno que en el ingreso por San Carlos de Apoquindo tiene esta reja más arriba, colinda con Hacienda Las Varas, propiedad de privados. Entonces, ¿está permitido su acceso? Y nosotros lo que queremos hacer es poder llegar a acuerdos rápidos, en una mesa de trabajo que estamos con los alcaldes, con los propietarios, la sociedad civil, para fijar esos accesos. Entonces estamos haciendo una mesa de trabajo para fijar los accesos y también Vía Nacional va a ser un visor territorial, para que la gente del celular pueda saber si hay un sendero cerca, si hay una ruta cerca, si hay propiedad fiscal o bien si hay propiedad privada. El pasado miércoles, la Comisión de Vivienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de ley de acceso a la montaña Juan Pablo Mor, que busca establecer las condiciones en que debe otorgarse acceso no motorizado a estos lugares. ...a toda esta gente en la entrada arriba donde está la Cruz del Larra. La llegada de la variante Delta a nuestro país ha puesto en el centro de la discusión la efectividad...